¿Qué es la familia? La institución tiene que hacer algo por el barrio, que es un efecto solidario, el tercer paso, tiene que hacer una acción solidaria. No hace falta plata, pero pueden juntar cosas, ropa, pueden ir a dar una charla, pueden ir a cuidar a ancianos, pueden ir a ayudar en la iglesia, pero algo que tenga que ver por el barrio. Deben hacer un evento familiar grande, donde se junte, que puede ser una kermés, una comida familiar, un evento deportivo, pero que el club vuelva a ser un punto de reunión. Y lo último, algo que estamos trabajando con el medio ambiente, tiene que ver con reciclado. Esto tiene que ver para colaborar con el medio ambiente, para juntar plásticos, botellas. Todo esto va sumando puntos y dentro del reglamento que ahora les vamos a entregar está cómo van a ser los puntos. Esto dura dos meses, hasta el 15 de junio, y de ahí vamos a hacer que los padres se acerquen. De ahí vamos a hacer un trabajo tutorial y de capacitación con los dirigentes del club, porque una vez que los papás lleguen al club, después tienen que sostenerse y seguir en el club más allá de este programa o concurso. Pero creo que si nosotros como papás vamos al club, acompañamos, sin lugar a dudas ese club va a dejar de ser un contenedor aislado, sino que va a ser realmente una parte social y va a ser patrimonio del barrio. A esto se le va a sumar una campaña publicitaria, van a haber calcamonías que dicen yo amo a mi club, van a haber paredes pintadas que van a decir volvamos al club, van a haber carteles donde dicen mi club es patrimonio del mi barrio, yo quiero a mi club. Volvamos a tener sentido de pertenencia por nuestro club. A veces en la esquina del club se genera una escuelita deportiva y van los papás y al club no. Entonces tratemos de juntarnos, de hacer algo. Esto es una iniciativa, no es fácil, pero creo que lo vamos a lograr con la ayuda de todos. Sí, para nosotros es importantísimo, porque justamente nosotros lo que venimos haciendo y trabajando con ese tema ya desde hace varios años y es el objetivo que nosotros queremos lograr es que la familia vuelva al club. Y la verdad que para nosotros, para nuestro crecimiento ha sido fundamental. ¿Cuáles son los objetivos que se han propuesto para este año desde la familia de Catamarca Rugby, presidente? Bueno, la familia es acompañar a los niños y seguir yendo. Tenemos lo mismo que el año pasado, incrementamos mucho el número de chicos de catecismo, que es lo que hacemos para el barrio nosotros, de lo cual juntamos. El año pasado, imagínense, 53 chicos han hecho la comunión. Este año con la segunda tanda que tenemos van a ser casi 70, que es un trabajo bastante bueno. Aparte de la contención que le estamos dando a esos chicos, viendo que sus papás están en el club permanentemente. Entonces, justamente hoy, mañana estamos viajando, perdón, el viernes, estamos viajando a Tucumán y estamos con tres colectivos para un torneo lindo y ahí tenemos bastantes papás que están acompañando. Sí, realmente es un lanzamiento muy importante, un programa muy importante por la Secretaría de Deportes de la provincia. Bueno, como siempre, Maxi dando la nota en lo que es el crecimiento del deporte. Y realmente sí, para que realmente las familias se puedan acercar a los clubes, ya que como decíamos, fuera de cámara, digamos, que papá lo deja al chico y le va a buscar el horario que termina. El papá tiene que acercarse a trabajar, a colaborar, a ver al chico en el club, a colaborar con el club. Eso es muy importante. Así que, realmente es muy lindo. Bueno, esto va a aportar muchísimo porque el papá va a tener un mayor acercamiento, más allá de lo que han dicho de los premios, ¿no? Yo creo que esto puede ser un incentivo, pero para mí es que como en el judo trabajamos en familia. Como vos dijiste, trabajamos haciendo empanadas, haciendo festivales y todo para poder ayudar a los chicos. Y aparte, hacemos campamento, actividades que unen las familias. No es solamente que el chico hace judo y ya está y a los padres no lo conocemos. Entonces, por eso, nuestra experiencia es importante que los papás se acerquen a cada club a trabajar, a colaborar, a ver la disciplina que se está haciendo, que hacen sus hijos. Y lo que necesita el club también, porque por ahí el club necesita muchas cosas que pueden aportar los padres, la familia y realmente es algo muy importante. Este proyecto es muy importante.